Pobre diala, se ve que es un ángel caído del cielo Te quiero de vuelta si te soy sincero Por tu culpa estoy vaciando la copa y desbordando el cenicero Pobre diala, se ve que es un ángel caído del cielo Te quiero de vuelta si te soy sincero Por tu culpa estoy vaciando la copa y desbordando el cenicero